¿Vector? Vector, a mí ya tengo tiempo de no lo ve. Ese men es que está haciendo prácticas de la universidad, men. Entonces no puede ahorita. ¿Quién lo ve ya? Cuando lo conocí va a primer grado. ¡Qué men! ¡Chekinder, güey! ¡Kinder! ¡Kinder, Garde! ¡Garde, güey! Bueno, viejo lesbiano, te salva la vida. ¡Qué pedo que es eso! Ya voy a entrar, ya voy a entrar. ¡Ya me voy a entrar! ¡Donkey! ¡Ah, ese carnage me encanta, güey! ¡Ah, ese carnage me encanta! ¡Checate ese paquetón! ¡Ese carnage! ¡Qué chingón! ¡Cómo te mueres! ¡Ponte el... mira! ¡Yo también! ¡Checate eso! ¡Ponte el... ¡Ah, eso! ¡Ja, ja, 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 ja! Y te hace invisible. Oh, eres Drax, güey, entonces. ¡Muérete! ¡Timney! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¿Dónde está la escopeta? ¡No! ¡Me atoré! ¡No! ¡Estúpido Dr. Strange! ¡Carajo! Hijo de la concha Hijo de la concha Si no, no se puede Quítate estúpido Bishon, a nadie le importas Wakanda Mis brazos Oye Darwin, ¿ya viste mi skin? No, eres un error Es un error, güey Eres un error, sí Ajá O sea ¿Eres un error? O sea, sí, soy un error Sí es un error, ¿no? O sea, ¿tú es quién es un error? No que tú eres un error O bueno, pues Ah, o sea, piensas que yo soy un error Pienso que mi mami me tuvo por accidente Ya dime qué, qué player model soy No, eres un error, en serio Sí eres un error O sea, ya sé que soy un error Pero qué player model soy, güey El player model de error O sea, el player model es un error O yo soy un error, güey Yo de ya, deja tus paradojas Entonces tengo que escoger red team Escoge el team, vato Del cráneo rojo, Simón O sea, yo no quiero aparecer bien infinito Ah, no, eso no Mejor no digo nada Ah, me spoileaste, vato Se está, se está cayendo todo No me deja, no me deja Ah, no, qué rojo Soy un monito sobrevalorado Este es que le chico es un error ¿Qué es eso, vato? No manches, vato Cámbiatelo A la madre No ponte el otro, mejor Te estás riendo, vato No, vato, no estoy riendo Salió volando, güey Yo de nuevo te digo Si matas a mi paloma Mato a mi paloma mensajera Y yo no se va a cantar Si yo no se pone esto de vlog Por eso menos déjame Me empeínala, a ver Voy a ponerla de miniatura No manches, ya empezó el mapa, amigos Espérense Ay, qué buena onda Errores gigantes y por doquier Qué genial El mundo de los errores, ¿o qué? No, video, ¿o qué? Este video es un error Clickbait a huevos Sí, sin pedos Por favor, el mapa que estábamos antes Estaba bien Estaba bien ojete Los mapas ojete Son los únicos que mandan bien No puedo argumentar contra esa lógica Otaku Ya te dije que estoy en el Maizal, carajo No, no te creo Ah, qué la chingadadad Estoy en el perro Maizal Hasta atrás, güey No, que no te creo Güey, estoy en el Maizal A ver, güey, estoy de maíz al hincado Hasta atrás, güey Está bien, güey, no me creas Hola Oh, mira, de chuga Me encontré un profesor de matemáticas Ah, nomás, ¿dónde? Yo soy el calvo de Brassers Qué pedo, cheloco, güey Profesor de matemáticas, estos polainos Pero yo trabajo en la industria De la pornografía, chile ¿Eso qué? O sea, no, opícatele, chuga Compra un mapa y piérdetelo, ¿sí? Por favor, o sea, espero que este No se te trabe como el anterior, ¿eh? Por favor, gracias Mil besitos Búscate una piedra y escóndete debajo de ella Ay, ni modo que fuera Patricio Naka Ustedes más como Bob Esponja, bato Ah, me estoy diciendo que tengo Ah, la madre Iba a decir muchos hoyos, pero sí iba a escuchar más Vente, ven, aquí tengo tu gasolina, papu Rífate que en México no hay gasolina Lecho, ahí está tu pareja, es azul Se ve la cabeza, güey Güey, güey, la cabeza, güey La cabeza del miembro reproductor masculino, ¿no? Ahí, güey, saliendo del barril, güey Hasta tiene manos esa madre, güey Ah, what the fuck Oh, qué buena, bato Ah, mi pechura Ah, what the fuck ¿Qué pasó ahí, güey? Esos últimos clips salieron de mis streams en Nemo TV Hago streams diarios, ¿ok? Así que si quieren pasarse a apoyarme Si quieren ver algún stream bien chingón, güey Asegúrense de checar la descripción Está bien genial ahí Nos la pasamos muy chido Diario, güey Diario, güey Pásense, síganme Chequen un stream A ver si les gusta La plataforma está muy chida Así que muchas gracias Dios los bendiga Bye You wouldn't get this from any other guy And I'm gonna give you up And I'm gonna let you down And I'm gonna run around and he's hurt you And I'm gonna make you cry And I'm gonna say goodbye And I'm gonna tell you I can't hurt you